y estamos en la catedral estamos en la catedral que es esta de aquí esta es la catedral la catedral estamos en oporto la catedral antes de hablar de la catedral quisiera hablar o sea es una plaza está dentro de una plaza dentro de la plaza está esta figura esta escultura que es una escultura ecuestre y que representa este señor que está aquí se representa un poquito ya con la música del señor aquí la música del señor este señor que estamos viendo aquí se llama primera pero encima en la peles que es un caudillo este señor un caudillo del reino de osturias y buen señor que vivió en la segunda mitad del siglo del siglo noveno en el noroeste de la península ibérica y fue el primer gobernador del condado de portucalense portucalense recuerde que quiera portucalense era este condado de aquí porque o sea portucal era donde estaba villa de galla que es donde se hacen la fundación hacen la fundación de hacen la fundación de esta región de aquí posteriormente como no tenían puerto ni se hicieron hacer un puerto y colocan por calé por calé que es el nombre que él da el nombre posteriormente están sonando las campanas del nombre posteriormente a portugal por calé por calé por culá que da el nombre después a portugal bueno este señor que está pidiendo es limarapérez limarapérez aquí están sonando las campanas y aquí voy a comenzar a mirar la catedral la catedral bueno aquí el monumento de expuesta que estábamos hablando anteriormente esta es una catedral que le llaman la sede generalmente cuando uno habla de portugal siempre que uno viene a portugal o hablan portugués siempre se refieren las catedrales como la sede la sede mire observe la iglesia o observe la catedral es en esencia una iglesia románica románica tiene arcos es una serie románica y también podríamos decir que fortificada mire la construcción tan alta es una construcción almenada inclusive en la parte superior entonces podríamos decir de la catedral que en esencia es una iglesia románica fortificada y reformada en la época barroca en su interior está la capilla de salto sepulcro del salto sepulcro es un edificio singular porque tiene un aspecto totalmente fortificado en el interior de la catedral está decorada con azulejos que lo que porque se caracteriza portugal y en seguir y entre ellas portugal está también lisboa y aquí en oporto en que estamos nosotros se caracteriza por eso y ahí en el interior hay unas representaciones de azulejos que representan la vida de la virgen o sea la virgen maría ya también hay una escena de la de la de una cosa que llaman la metamorfosis la metamorfosis de ovidio ahorita vamos a hablar de eso porque este es un poema es un poema ahorita lo hablemos de eso y la parte de aquí donde vemos los sectores de estilo románico los sectores estilo románico y el pórtico todo el pórtico como se puede observar es de estilo barroco de estilo barroco y como se puede observar parece más bien más que un edificio religioso parece una fortaleza y que tiene inclusive almenas que son las que podemos observar aquí bien almenas esta catedral de oporto es del siglo 12 la distancia o sea se destaca en ella el claustro cuando uno viene generalmente la catedral de las cosas que le viene a gustar la gente es la parte de que está con con el yboa y en aquí no porto se caracteriza porque hay mucho mucha decoración con con mosaicos con mosaicos por decirlo de alguna manera y entonces el claustro es relativamente las cosas más interesantes aunque hay muchas iglesias aquí en en oporto que están decoradas en la fachada con mosaicos con mosaicos pero aquí en la catedral sobre todo está decorada es por dentro en la parte concediente el claustro esta catedral está en un barro que llaman el barrio batalla que significa batalla batalla es un edificio religioso que pronto podríamos decir y naturalmente por ser catedral es el edificio religioso más importante y hoy por hoy es un edificio que es monumento nacional está en la parte alta de la ciudad igualito que la de los clérigos vamos a ver si encontramos aquí la de los clérigos esta de los clérigos espérense no no la veo por aquí pues y enseguida de la catedral bueno no encontré los clérigos de pronto ahorita por la luz por ahorita voy a voltear acá enseguida hay una hay una columnata y una columna que se utilizaba para justiciar a las personas aquí se utilizaba esta columna está para justiciar a las personas y supuestamente se venía y se colgaba se colgaba a los delincuentes realmente está aquí utilizada para castigar a nadie ya que se hizo solamente como como un objetivo de decorar pero el objetivo originalmente de esta clase de construcciones era para castigar a las personas y se le llamaba la picota la picota o sea a este sitio se le llamaba la picota esta especie de columnata se le llamaba la picota el objetivo era simplemente era justiciar a las personas pero aquí este nunca se utilizó para eso simplemente se coloque después para decorar para decorar la plaza está como estábamos diciendo originalmente en el centro histórico de la ciudad de cuenta que el centro histórico de Oporto es patrimonio de la humanidad el estilo como habíamos dicho originalmente románico gótico barroco y la catedral fue comenzada en el siglo 2 12 ya ha sufrido varias reconstrucciones lo que tiene es esa reconstrucción es lo que han hecho simplemente es que tenga diferentes estilos tanto así que estamos diciendo que románico gótico y barroco ahora la catedral es barroca aunque la fachada como habíamos dicho es románica bueno la bóveda la bóveda de la nave central está sostenida con arbotantes 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 y como cosa interesante aquí podríamos decir que la catedral de Oporto fue uno de los primeros edificios edificios portugueses que utilizó el elemento arquitectónico que los arbotantes podemos ver en su interior en el interior simplemente tenemos hay tres órganos el interior de la catedral vamos a tratar de entrar ahora no existe cerrada es el altar mayor que está decorado con murales de Nicolau Nasoni Nicolau Nasoni tiene que ver mucho con este como también el que con el por el campanario de los clérigos con el campanario de los clérigos la torre de los clérigos que también estuvo que ver mucho con este señor que se llama Nicolau Nasoni que era un era un personaje que era italiano ahora de las cosas interesantes aquí que hace el claustro que lo que vamos a tratar de entrar y para entrar el claustro no lo hace lo hace pues lo importante el claustro era de corazón ya que está decorado con azulejos que muestran escenas de la vida religiosa y para hacer para entrar ahí se entra por el interior de la catedral ahora que lo que estábamos hablando también anteriormente en los en el interior de claustro están unos azulejos que representan escenas de una cosa que llaman la metamorfosis de Oviedo que la metamorfosis de Oviedo simplemente es un poema un poema del poeta romano Oviedo es un poema que narra la historia desde su creación hasta la edificación de Julio César entonces ahí prácticamente en esta en esta cosa de sus azulejos simplemente representan representan lo que estamos diciendo escenas de esa metamorfosis que como estamos diciendo hacer alusión a ese poema que es el poema del poeta romano Oviedo que narra la historia del mundo de la circulación hasta la edificación de Julio César cuando suba el segundo en el claustro al segundo piso también podemos observar en el claustro escaleras que fueron también diseñadas por Nicolau Nasoni bueno allá se encuentra para hacer claridad la estatua de Vimara Pérez Vimara Pérez tiene la Vimara Pérez era una personaje simplemente que vino de España para ayudar aquí a Oporto porque aquí estaban siendo atacados por los musulmanes como estaba siendo atacado por los musulmanes ellos simplemente lo que querían era defender defender y que los musulmanes no llegaran aquí que el catolicismo perdurara entonces este señor vino de España Vimara Pérez vino de España al venir de España vino y colaboró con los con la gente de Oporto para que no entrara los musulmanes no entrara la religión islámica y por eso lo nombraron a él le dieron un puesto aquí del condado esta parte de aquí es toda la catedral toda la catedral esta parte es el claustro antes en la catedral se entraba por aquí ahora no se entra por aquí se entra por el claustro que es aquí esta es la casa del obispo la casa subispa la casa del obispo y esta es la picota la picota esta picota relativamente es nueva se le llaman la picota aquí se hacían las ejecuciones pero esta relativamente ya no se hacen esta no se hizo ejecuciones nunca porque tienen velas como 70 73 años 73 años bueno y aquí se entra el claustro y también se entra la catedral antes se entra repito por aquí ya no se entra por aquí ya voy a mostrarla nuevamente por aquí bueno bienvenidos a puerto a mi ciudad puerto es una ciudad con mucho que ver pero que se ve bastante rápido nosotros estamos ahora en la parte alta de la ciudad después vamos a estar en la parte baja junto a la zona del río mientras vamos pasando por los espacios más interesantes de la ciudad y más más históricos yo soy fernando si tenéis alguna duda alguna pregunta puedes preguntarle con este edificio ya hablé un poquito sobre la catedral de la ciudad la catedral de la ciudad de puerto es el edificio más antiguo que aún permanece de pie este es un edificio de siglo 12 fue terminada su construcción en el año 1110 y como podéis imaginar nada de lo que estáis viendo aquí es decir la catedral ha sufrido renovaciones muy grandes en el siglo 18 por ejemplo la torre de medio donde estaba la antigua puerta de entrada fue totalmente renovada en el siglo 18 y las dos torres que están al lado una a cada lado fueron añadidas en el siglo 18 porque no existían en la catedral original habéis venido habéis pasado por ahí por ese lado habéis visto una fachada todavía lejos esa fachada fue también añadida en el siglo 18 porque también no existía de la catedral original el único aspecto que se mantiene en su sitio original desde el siglo 12 ese es el rocetón está ahí por encima de la imagen de la virgen de asunción ese es el único aspecto que se mantiene en su sitio original desde el siglo 12 el interior de la catedral es de características barrocas como son 99% de los edificios religiosos de esta ciudad por desconocida por ser la ciudad barroca exactamente por esa razón entonces el interior de esta catedral es decorado con madera trabajada cubierta con hoja de oro y así como es la catedral son 99% de los edificios religiosos de esta ciudad y yo empecé por hablar de la catedral y de la religión católica porque la religión católica siempre ha tenido un poder muchísimo grande en esta ciudad y en la figura máxima del poder de la religión católica en nuestro deporte es el obispo de la ciudad y el obispo vive en ese edificio como también ya he dicho también de características barrocas y que funciona hoy por hoy como casa del obispo y también como un ser bueno como de esta plaza lo que hizo a la plaza fue limpiarla porque hace 80 años este espacio no estamos nosotros ahora estaba lleno con pequeñas casas que la gente pobre tenía aquí rodeando la catedral y con algunos pequeños mercadillos con gente vendiendo sus productos salazar llegó aquí se enteró del estado de la plaza no le gustaba la plaza santa y lo que hizo fue limpiar mandó destruir los mercadillos mandó mover las casas de la gente de aquí para otra venta y metió aquí esta picota como como símbolo de lo que había hecho las funciones de las picotas en los tiempos antiguos era ahorcar gente superiores después de los ahorcamientos fue utilizada mayoritariamente durante el tiempo de la inquisición católica para quemar ahí vivos toda la gente que no fuera católica y ya como tercer uso fue castigar en plaza pública a los criminosos que cometen delitos más graves pero aquí no has nadie ha sido quemado ahorcado castigado porque hace 73 años ya no se utilizaron esos medios aquí salazar era bastante más discreto cuando quería resolver sus casos detractores simplemente recibían una visita de cortesía de la policía del estado bueno haciendo un pequeño resumen lo que estábamos diciendo esto es donde vive el obispo es la casa episcopal esta parte de aquí es la parte donde está el claustro a la iglesia la catedral se entraba por aquí ya no se entra por aquí se entra por aquí por aquí antes estaba llenado de mercadillos esos mercadillos simplemente fueron desapareciendo y fueron desapareciendo porque el dictador salazar el mismo que hizo un puente que es muy parecido en lisboa al puente del golden gay el puente del golden gay ese señor simplemente cogió y desaquito todos los mercadillos de aquí todos los mercadillos y de color esta plaza con esta picota esta picota utilizada originalmente para colgar a las personas que cometieran delitos e incluso eran quemados claro que como ésta apenas tiene 73 años pero nunca se ha utilizado para este fin bueno es una catedral y lo único que se conserva de la de la original es este rosentón este rosentón